Exceso de iPhone y falta de calcio El peso del amor abajo del asfalto No rezo yo canto, te converso a vos La única manera de la cual escapo Busco queso como un ratón y tranquilo como un sapo Yo hablo, no mato, no miro ni rebajo El kilo está pesado, porrito y empezamos Un loquito enamorado, de a poquito terminamos Los nenitos se quedaron, los mayores se olvidaron Es estricto su pasado y por eso no aceptaron Algo nuevo proyectaron, pero después lo odiaron No le salió y se tildaron como un fracaso No le salió y se tildaron como un fracaso